Revitame una requisa al bolso. ¿Conoce sus deberes? ¿Usted conoce sus deberes como ciudadana? Llámame a mi marido. ¿Usted conoce sus deberes como ciudadana? Sí, los conozco. No les paro porque ustedes son unas ratas. Sí, ¿cómo son unas ratas? A ver, ¿qué quieres revisar? ¿Quieres dinero? ¿Qué es lo que quieres? Abra el bolso y saque todo lo que tiene ahí. Saque todo lo que tiene en el bolso. Y primero que todo, nos respeta porque nosotros no somos ninguna rata, somos la Policía Nacional. Le pido que me respete. Ya, bueno, revisa, listo, revisa, ya. ¿Me permite, por favor, los documentos de la moto y la sede? No le voy a pasar nada, porque es que yo ya llegué a mi casa. ¿Qué tal? ¿Ves? No, no me preocupes. Permítame su cédula. A trabajar, mijo. Permítame su cédula que la vamos a identificar plenamente. ¿Cómo así? Claro, la vamos a identificar plenamente. Porque si usted no le para a la policía, eso es pura actitud de bandido. Es que no le voy a parar porque a ustedes nomás les gusta chupar sangre, así de sencillo. Chupar sangre, ¿cómo así? Así de sencillo. ¿Nosotros no somos más piros? ¿Qué tal? ¿Nosotros no somos más piros? Nosotros no somos vampiros, ni somos nada para chupar sangre. ¿Qué quieres que te pase? Mucho cuidado con el vocabulario. ¿Qué quieres que te pase? Ve, como si yo fuera una delincuente, ¿qué tal? Claro, porque si se le huela a la policía, esa es la actitud de delincuente. Estoy de afán. A mí no me interesa si está donde está. A mí tampoco me interesa que usted venga y se me metiera hasta mi casa, como si yo fuera una delincuente. A mí me respeta. Yo aquí vivo. Aquí vivo yo. ¿Qué se abra el bolso, qué tal? Suépteme usted porque yo estoy haciendo mi trabajo, señora. Así de sencillo. Yo estoy haciendo mi trabajo. Hacele pues. El procedimiento dura es lo que la policía diga. Hacele pues. Hacele pues. ¿Ya? Yo no voy a hacer aquí lo que usted me tenga que decir. Hacele pues. Así de sencillo.